Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las cuellas En la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en las cuellas Caminando en el destino Que creyaste En manantiales De bendiciones Disfrutando en las cuellas Disfrutando las promesas Te fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Tú eres fiel Fiel Yo estoy fiel Es fiel Gracias por ver el video